Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, la sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Miseria y firrojado de la melancolía, en espera de ti, de ti, de ti nadie más. Si me llamas por tu lado soy, todo por sentir el ritmo en tu corazón. Si me dices no y mi parte no, quiero decirte adiós. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, y la sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Miseria y firrojado de la melancolía, en espera de ti, de ti, de ti nadie más. Si me llamas por tu lado soy, todo por sentir el ritmo en tu corazón. Si me dices no y me parto en tu corazón, prefiero decirte adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video